Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en este vídeo vamos a ver cómo podemos crear códigos de barra utilizando Excel, por ejemplo, ¿vale? He puesto aquí un ejemplo si tuviésemos tres mesas con este código y quisiésemos crear el código de barras como aparece aquí en pantalla y es súper sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a esta página web que se llama Dafont, simplemente escribimos Dafont en Google y es esta, que por cierto, si alguna vez os queréis descargar fuentes está fenomenal y tenemos que escribir aquí en el buscador Ccode39. Si damos a buscar nos aparece este que tenemos aquí, que es el que recomienda además Microsoft y simplemente damos aquí al botón de descargar. ¿Por qué tenemos que descargarnoslo? Pues porque lógicamente de serie Office no trae el código de barras. Damos a descargar, damos aquí para abrir la carpeta y damos a botón derecho extraer todo. Ahora se nos crea una nueva carpeta, damos doble clic y aquí tendríamos la fuente. Simplemente tenemos que dar a instalar y ya lo tendríamos. Ahora es importante una cosa y es que tenemos que cerrar y volver a abrir el Excel. Yo creo que no lo tengo guardado, voy a guardar con él en el escritorio libro 1. Lo cerramos y ahora lo volvemos a abrir. Libro 1. Entonces ahora nos tendría que aparecer ya en la C. Aquí lo tenéis, el código de barras, este tipo de fuente que nos acabamos de descargar. ¿Qué pasa con esto? Que solo funciona si va entre asteriscos. Es decir, tendríamos que poner asterisco, tendríamos que pegar, creo que no lo he copiado bien, pegar el número y cerrarlo. Si no queremos hacerlo 1 a 1, porque en este caso son 3, pero si tenemos muchísimos, lo que vamos a hacer es concatenar. Es decir, esto lo borramos y aquí vamos a escribir igual, vamos a abrir comillas, ponemos asterisco, abrimos comillas y ponemos el símbolo de i en inglés. Ahora simplemente seleccionamos esto, que es C3 en este caso, y volvemos a poner lo mismo para cerrar todo lo que hemos hecho. Damos a enter y ahora sí lo bajamos. Como veis, lo haríamos muchísimo más rápido. Y ahora simplemente seleccionamos, nos vamos al cccode y como veis ya tendríamos el código de barras. Lo hacemos con todos y tan sencillo como esto, ¿vale? Esto lo podríamos hacer más grande, más pequeño, ya pues para el uso que queramos. Y es una manera súper sencilla de crear los códigos de barra utilizando Excel. Como siempre, cualquier pregunta me la podéis dejar por los comentarios y si el vídeo os ha sido útil, dadle like y suscribíos al canal.